Están llegando las vacas. Las vacaciones no, vagos. ¿Qué festejan? ¡Corran chicos, corran! Y así corriendo andaban estas desorientadas vacas por las calles de la ciudad de La Plata. Para que entiendan cómo uno puede terminar revolcado por culpa de una vaca en pleno centro de La Plata, les explico rápido lo que pasó. A un camionero se le escapó la tortuga. Va, en realidad se le escapó el ganado. Ahora las vaquitas que por unos minutos pensaron que se afaban de terminar hechas carne picada y corrían cantando, libre como el sol cuando amanece, yo soy libre, están asustadísimas. Está detenida. Esta vaca está en el patio de la comisaría. En medio de los autos secuestrados, de las motos y también de los presos ha quedado esta vaca. ¿Qué van a hacer con la vaquita presa que está ahí? Se la van a morfar. Mirá, la verdad lo sé, por ahora los policías han hecho una especie de corralito con todo lo que pudieron. Fíjense, uno de los motociclistas quería salir y no pudo. Ahí está la parrilla, llega la parrilla. ¡No, llegó la parrilla! La vaca está dentro, como decía, les juro que soy una oveja. No crean que esta vaca tuvo mala suerte porque cayó en cana. Más mala leche tuvo otra que se preparó toda la vida para ser reina y terminó encerrada en un estudio de televisión. No, editor, se confundió. Habló de la otra reina insolente. La vaca campeó la Jereford. Esto es un animal maravilloso. Maravilloso. Cuéntenos, a ver, ¿qué características tiene? Bueno, es un típico ejemplar de la casa casera de muy buenos cuartos, ancha atrás, donde están las partes más importantes de los cortes caseros. Igual, esta no es la primera vez que un despistado se olvida de poner en las puertas el seguro para chicos, perdón, el seguro para vacas. Vacas escapadas de camión jaula huyen por la gaona, algunas de contramano. Imágenes ya. Observamos que una de las vacas están tratando de agarrarles una de las que se escapó del camión que volcó a la altura del puente Bransen de esta autopista. Se supone que va a salir por... No. Ahí la vemos. El objetivo es agarrar a la vaca. Vemos aquí a algunos vaquianos y gente del lugar que está colaborando en esta tarea, a ver si lo logra. No. La vaca se muestra mucho más astuta que todos los que la rodean. Y ahora sí, ¿eh? Ahora sí fue enlazada. Otra de las vacas capturadas, pero... Agarren, se muestra. Lo observa. Finalmente el animal habrá sido capturado, pero se dio el gusto de tirar a uno de los... ...vaquianos a uno de los hombres. Mira, se complicó el clima. Ahora hay un solo vecino en La Plata que nos puede contar qué pasó con las vacas que no fueron en cana. Hoy, Duro de Domar inaugura una nueva sección. Nuestro programa cumple por primera vez un sueño en cámara. Le da la oportunidad a este señor de hacer declaraciones como si fuese el número 10 de la selección. No, contento por el logro que tuvimos. Estamos todos trabajando en el mercado en la madrugada y bueno, nos llevó comunicado que andaban vaca suelta. Van ahí con los compañeros, con el chingo, con el cholo, el lolo regueiro, la... ...la lograban matar. Y una vez que la atamos, chao. Lo mandó Dios. Esta acá, esta patita, me la mandó Dios. No pasa todos los días, ¿no? No, esto no pasa nunca. No, no, está como 15 pesos el kilo milanes. Mirá, mirá lo que es esto. ¿Cuánto tengo acá? ¡Rajemos, negro!